Esa que yo conocí Que mi cariño le di Esa hoy anda por las calles Disfrazando sus pesares Con un aire muy feliz Regala caricias falsas Y a todos dice que sí Se olvidó de la decencia Y perdió hasta la pureza Esa que yo conocí Esa que yo conocí Ay no le quedan ni suspiros Todo lo que ella ha tenido Lo bueno que ella ha vivido Lo ha vivido junto a mí Les extrañé a la sonrisa Desde que aprendió a fingir Una risa que agoniza Que a todos atemoriza Esa que yo conocí Estoy como una broma de la cocina Esa que yo conocí, a todos dice que sí Les estrella la sonrisa, desde que aprende a fingir Una risa que agoniza, y a todos dice que sí Por empeorar, esa que yo conocí A todos dice que sí Paso la noche en silencio, llorando por ti Y no me quieres porque me engañas Y no vale la pena seguir sufriendo por ti Esa que yo conocí, a todos dice que sí El amor y el interés, se fueron pa' canto un día Y a mí me pasó lo mismo que el diablo me mandaría Música Esa que yo conocí, a todos dice que sí Toda conocí en la calle y le juro caballero Que la saqué del tanto y sin ella yo me muero Esa que yo conocí, a todos dice que sí Junto no más, todo se acabó Junto no más, todo terminó en frío Esa que yo conocí, a todos dice que sí Música 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 Música